¿Sabes quién fue el maestro Eckhart? Fraile dominico alemán, llamado realmente Eckhart von Hohenheim y nacido en 1260, considerado uno de los más carismáticos referentes espirituales cristianos. De ahí que se le conozca por el apelativo del maestro Eckhart, denunciado por divulgar conclusiones contrarias a la ortodoxia cristiana en alemán, de las que trató infructuosamente de defenderse. Tratados y sermones redactados en una lengua vernácula con una finalidad eminentemente pastoral. Su obra constituye la primera aportación sustancial a la discusión teológica filosófica europea en una lengua popular. Su misticismo se centra en la unificación de la persona con Dios, en el que se atisma un claro influjo platónico.